Comenzamos una semana más con críticas de cine y televisión en Red Reviews. En esta ocasión hablaremos sobre la nueva serie de Netflix, Destino, la saga Wings, cuyo estreno fue el mes pasado y que ha tenido gran cantidad de vistas a nivel mundial, aunque siempre hay un pero en esta ecuación mágica. Para saber más, vamos allá. Destino, la saga Wings, es una serie de hadas y fantasía basada en la animación original de Eugenio Straffi, que tuvo ocho temporadas en canales de televisión infantiles en los años 90s y que ahora, con esta adaptación, la trama se vuelve adulta y oscura, si se le quiere llamar así. Son seis episodios de 50 minutos cada uno y la historia habla de un grupo de cinco chicas hadas adolescentes, cada una con una habilidad diferente que estudian en el Instituto de Alfea, en un mundo alterno al nuestro. Una de ellas, Bloom, criada desde pequeña por padres humanos, es enviada a estudiar ahí para potenciar sus poderes de fuego y en el camino deberá adaptarse a un entorno distinto, descubriendo de paso su verdadero origen, pues se acaba de enterar que sus padres en realidad no son sus padres. Todo esto mientras que los quemados, unos seres abominables de afuera de la barrera mágica, amenazan la seguridad de la comunidad estudiantil. Sí, la premisa parece genial a primera instancia, pero con solo ver algunos episodios, te darás cuenta que el hechizo pierde su encanto y la emoción se esfuma rápidamente. Todo comienza muy bien, tenemos a una chica de 17 años, desadaptada pero con confianza, llegando a una escuela de hadas tipo preparatoria. Ya sabes, donde habrá grupos sociales definidos, dormitorios, fiestas, chismes y los típicos dramas adolescentes. Todo con un misterio detrás que espera ser descubierto y secretos que contaminarán el entorno. El planteamiento luce prometedor al imaginarnos lo que nos espera, pero su camino está lleno de baches y no tiene ninguna sorpresa, por lo que comenzaremos señalando todos los puntos débiles de esta entrega. Primero tenemos a Bloom, la protagonista interpretada por Abigail Cowen, cuya presentación es sólida, constante, a ella se le nota agradable, empática, fuerte y decidida, pero al ir avanzando la historia se convierte en alguien errante, arrogante, distante, impulsiva, imprudente, subversiva y orgullosa. Vaya, fueron demasiados adjetivos. El punto es que comete demasiados errores y no es castigada por ellos, salvo al final que ve las consecuencias de su desastre. Incluso a veces pareciera que Bloom es relegada a ser un personaje secundario porque aparece y desaparece de repente sin estar constantemente en alguna dinámica en desarrollo. Su postura vacila entre ser una heroína y una villana, y eso hubiera estado bien para después, pero cuando intentas introducir a una protagonista, no debes seguir esa senda inmediatamente, no sin antes establecer un vínculo efectivo de ella con la audiencia. Entiendo que quisieron convertirla en un personaje gris con vacilaciones morales, pero esos tintes de profundidad y complejidad se quedaron a medias y llegaron demasiado temprano sin que ni siquiera la entendiéramos a ella en un principio. Las actuaciones en gran parte del elenco son decepcionantes y mediocres. Se les nota desencajados. Hay poca química al momento de interactuar. Pareciera como si ellos no creyeran en lo que están diciendo porque son acartonados. Tenemos el ejemplo del papá de Terra, que es menos expresivo que un pez. Aisha, la chica que domina el agua, que se la pasa quejándose y preocupándose por Bloom, lo cual es cero mérito para un personaje de color. Y también está Beatrix, un adolescente dark y rebelde que aunque tiene un propósito válido para hacer lo que hace, sacándola un poco de lo convencional por sus motivaciones, a veces se expone de forma muy caricaturizada. La propia Bloom a veces vacila de manera desconcertante y Silva, uno de los maestros, es absurdo de pies a cabeza pues no llega a inspirar. Un punto a recalcar es que la serie desvaría y no sabe a dónde ir en la mayor parte de la temporada. Da vueltas en el mismo punto, no avanza y se atasca. No encuentra su identidad y aunque quiere parecer original, no lo es. En los diálogos incluso te mencionan que esto no es Harry Potter. Y en efecto, no lo es. Hay pocas cosas enigmáticas y sorprendentes a su alrededor. Es como si los escritores se esforzaran o aspiraran a cumplir algo parecido, copiando muchas cosas de la saga del famoso mago, pero no lo logran. Esto da como resultado un producto lánguido, absurdo e insufrible. Es como si quisieras gritarle a la pantalla que ya por favor suceda algo trascendente, porque si lo analizamos, en la mayoría del tiempo no pasa nada. Alfía no parece una escuela de magia, sino una high school cualquiera de niños ricos en Europa donde predominan los estereotipos. Hay uso excesivo de clichés y muchos elementos de dramas adolescentes que ya hemos visto antes y no son nada nuevo. Los alumnos tienen sexo entre sí, consumen drogas, usan Instagram, hay celos entre amigas y en sí, nada nos da un indicio de que esto sea un mundo mágico, porque la ropa es igual, utilizan autos normales para trasladarse de un punto a otro y, aunque te mencionen que son varios reinos mágicos por ahí, no hay una descripción ni vemos a detalle lo que hay en este mundo para poder maravillarnos. Para ampliar un poco lo anterior, la serie se asemeja en algunos aspectos a Supernatural, Sabrina la bruja adolescente, Riverdale, los juegos del hambre o The Vampire Diaries. Vaya, también es como ver de cierta forma Crepúsculo, sí, con Edward Cullen y Vela integrados, así que ya te imaginarás. Hablando de la magia, este es un factor muy inestable. Los hechizos a veces son muy débiles y otras veces muy fuertes, vaya, muy radicales en su ejecución. Está el ejemplo de Aisha o Bloom, que o no pueden demostrar sus poderes o los dominan como si ya tuvieran años ejercitándolos. Los romances son una pérdida de tiempo, pues no aportan nada. La trama del origen de Bloom nunca es interesante porque la serie no se empeña ni invierte en por qué esto debe de importarle a la audiencia. Aparte, ella se queja en un momento de que la relación con sus padres es complicada, como si no se llevara bien con ellos, pero luego los extraña mucho y les llama y llora, anhela estar con ellos y demás. Otra cosa es que también se queja de que la ven como bicho raro en la escuela y alega sufrir de rechazo social. Pues qué creen, nunca vemos eso. Siempre está en una posición privilegiada, cuestionando a todos, desconfiando y haciendo lo que le viene en gana. En el instituto no te especifican qué pasa con el resto de los estudiantes o qué poderes tienen, salvo muy al final te dan a entender que manejan los elementos al igual que las chicas o que tienen otro tipo de habilidades al estilo de los X-Men, como atravesar paredes o cosas similares, pero no ahondan en eso. Además, los profesores de alfía solamente son tres y eso me pareció muy tonto, considerando que debe haber más maestros por todas las clases que se supone quedan ahí. Que por cierto, las lecciones que imparten en las materias son patéticas. Solo vemos a Farrah, la directora, decirles a las chicas Confíen en su instinto, manejen sus emociones, deja que la fuerza te guíe. Es decir, son como pedradas tiradas al aire. Tampoco entendemos por qué los especialistas entrenan si no ha existido ninguna guerra en casi 16 años. Aparte, ¿qué los diferencia a ellos de un ser humano normal? Faltan muchas cosas que explicar y a las cuales hallarles sentido. La serie no provoca ni fuerza ni emoción, no inspira y no mantiene al filo al espectador. Entiendo que esté dedicada a los jóvenes, pero tampoco creo que ellos se merezcan algo tan aburrido y que a la larga cueste mucho trabajo verla. Y ya, de aquí en adelante hablaré más libremente con spoilers para destacar algunos aspectos. Tenemos muchas contradicciones en el proceso. Una de ellas es la transformación súbita de Bloom, que aunque lo explican con lo del círculo de piedra, diciéndote que es especial y que Rosalind la ayudó, su momento culminante se notó sumamente cursi, forzado y ridículamente mal ejecutado con pésimos efectos especiales. Me hizo sentir como si estuviera viendo un fanmade de Sailor Moon. Otra cosa es, ¿qué onda con la tecnología? ¿Cómo es que los chicos tienen redes sociales ahí? ¿Poseen torres de celular o qué sucede? Incluso, Bloom hace una videollamada con sus padres desde un reino mágico. ¿Pero cómo? En fin, después de todos los golpes contra la serie, eso sí, tenemos algunos puntos a favor para que la balanza nos incline todo hacia lo negativo. Y es que en los últimos 20 minutos de la entrega nos regalaron varios giros dramáticos impactantes y muy interesantes. Eso dejó la vara en alto para la segunda temporada. Las implicaciones para los personajes eran muy desafiantes. Si hubieran mantenido ese ritmo a lo largo de los seis episodios, otro resultado hubiera sido. La historia de los adultos es mucho más atractiva que la de los adolescentes. Entre las actuaciones, hay unos que sí se salvan, como por ejemplo la directora Farrah, que tiene carácter, o la propia Rosaline, que es una villana bastante temible, al lado de la reina Luna, que tiene un ejército a su disposición. En el elenco juvenil destacan, a mi perspectiva, tres chicas. Terra, la chica con sobrepeso que controla la naturaleza e intenta deslindarse de los estereotipos. Musa, la rara del grupo que lee las emociones y cuyo arco me pareció decente. Y Stella, la chica bonita, pesada, dañada y superficial que luego se reivindica. Los efectos especiales en su mayoría no estuvieron del todo mal, salvo en la transformación de Bloom, como ya lo dije. Y el aspecto de los quemados, esos monstruos horribles, lucían bastante amenazantes. El tono oscuro de la serie le viene bien, pero hay muchos elementos a pulir. Hay pequeños destellos a la magia antigua y los eventos del pasado, y por lo menos eso resultó atrapante como para querer saber más. Al final, con lo ya dicho, Destino, la saga Wings, a mi parecer, no logró despegar con éxito ni se salvó. Fue una completa pérdida de tiempo que no recomendaría, al menos de que seas muy fan del género, y un adolescente que le gusten este tipo de tramas similares a las series o películas mencionadas. Mi calificación final es de un lamentable 4. ¿Tú ya la viste? ¿Crees que valga la pena? No olvides dejar tus comentarios. Nos vemos en la siguiente emisión de Red Reviews.